Pero ambos están solteros, mi querido Rinaldo. Escúchame, ¿se llegarán a enamorar en algún momento? ¿Cómo le irá, por ejemplo, a cada uno de ellos en el amor, primero? Primero con Austin Palau. Austin Palau. Yo no lo veo enamorándose ahora. ¿Todavía? No, no, no lo veo. Yo creo que él va a disfrutar la vida ahora, va a viajar mucho, va a triunfar mucho. Tiene mucho por crecer todavía en su carrera, pero no se va a enamorar. ¿Ya qué hablas de carrera? Él quiere ser un cantante internacional. Está grabando un videoclip en Colombia. Muy pronto su música va a sonar en todas las radios y nos va a sorprender. Te pregunto, ¿será acaso Austin nuestro Maluma peruano así de exitoso? Por favor, dilo tú, güey, güey. Bueno, no. ¡Ay, no! No, porque no va a ser Maluma, porque él va a trillar su propio camino. ¡Ah! No seas malo, Reynaldo. ¡Qué agua fiesta! Él es el único y va a triunfar por él propio, no se va a parecer a nadie. ¡Muchas gracias! Saíd Palau lo tienes a su lado. ¡Suscríbete al canal! Bye.